En atención a la jornada del Black Friday, desde el Centro Cibernético Policial se brindan las siguientes recomendaciones para realizar sus compras seguras en línea. Revise compras a través de páginas web y canales oficiales, evitando ser redireccionado a través de una URL o enlace. No compre en aquellos sitios que le generen algún tipo de duda o desconfianza. Revise las calificaciones, así como la reputación de los comercios. Revise también sus comentarios. Ante grandes descuentos y promociones, verifique la veracidad de la información para evitar ser víctima de engaño. Como medida de seguridad adicional, desconectese y finalice la sesión cuando haya terminado de realizar su compra y guarde los comprobantes de la transacción. No entregue información personal o financiera por medio de llamadas telefónicas o correos electrónicos. Finalmente, en caso de ser víctima de un delito informático, reporte de inmediato al servicio 24-7 CAI Virtual del Centro Cibernético a través de la página web caivirtual.policia.com.co O en nuestras redes sociales, donde nos encuentra como arroba CAI Virtual.